¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Sí! 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 ¿No? ¿Cómo? Esto me agarro de sorpresas. ¡Prólele, pincha listo! ¡Corre lejos de aquí! ¡Ya no quiero volver! ¡Ya quiero volver! ¡Qué trayes! Las leyendas eran ciertas, pero ¿cómo que la leyenda era cierta? ¡La leyenda es cierta! ¡La leyenda es cierta! ¡Y aquí lo estamos viendo completamente en vivo! ¡La tower! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué es lo que estás haciendo! No, no hay nada. Aquí este lugar está abandonado desde hace años. Puede que des un pequeño vistazo a esta madre, pero no puedes quedarte un tiempo largo. Este Robtop siempre está observando. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Qué es esto? ¡Mamame! ¡Mamagot! ¡Ya, ya! Pues ya vamos a empezar, ¿no? Ya vamos a empezar a jugar. ¡Huevo! ¡No, mames! ¿Cómo que este meme era cierto? ¡Sí! Estoy hasta grabando, hermano, ¿por qué no me jodas? ¡Mira nomás! ¡A madres de puta! ¡No, mames! ¡A madres! ¡Madre de Dios! ¡Madre! ¡Sí, ya! No, ve. A ver. Apenas tengo... ¡Ah, aquí está el mechanic! ¡Ah! Estoy en medio de un trabajo. ¡Ven más al rato! Este lugar... ...nunca podía estar quieto en este juego. ¡Otra vez! ¿Qué quieres? Estoy, este, ocupado... ...con algo, con otra cosa. ¡Colecta 200 diamantes si quieres, este... ...si quieres que hablemos! ¡Bueno, ya entré! ¡Hola! Güey, este bufo está muy chingo. ¡Sí, no entiendo nada! ¡Ahorita vemos, ahorita vemos qué pedo! ¿Pues vemos el de Tower o el nuevo nivel? El Dash, vamos a ver que sí. ¡Easy! ¿Qué? ¡Tatatatata! ¡Ah, qué hermoso! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! Ok, hasta el momento va a ser hermoso. Está muy bonito. No sé, lo voy a practicar, güey, porque... ¡Ay, shit! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Cómo se controla esto? Que deja presión. ¡Qué bonito! Sí, güey, está muy chido. No mames. No, yo digo que esto sí va a revolucionar... ...un chingo los niveles. ¡Oh, shit! ¡Oye, está chido! ¡Easy! ¡Está chido, güey! ¡No, no está tan cabrón! Pero estas... Sí, güey. Estas mecánicas creo que sí van a revolucionar un chingo el juego, güey. ¡No, güey! Nada más espérate que... ¡Dale su tiempecito! ¡Sí, güey! ¡No mames, güey! Están dando y acabo el pinche video del Chicken Horse y ya el... ...Raptop se le ocurre... ...cala actualización. ¡Dale, güey! ¡Oh, no! ¡Jumity Dash! ¡Oh, shit! ¿Vale? 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 ¿Qué? ¡Oh, mames! ¡Esperate! ¡Ay, cabrón! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Está muy cabrón manejar eso! Muy buen porcentaje, eh. Muy buen porcentaje. Ahí está la comunidad de estar bien pinche feliz, güey. ¿Todo cuánto tiempo? De hecho, hay un efecto de muerte nuevo, güey. Si ves como que... ...que se deshace el icono. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, mames! ¡Esta madre está muy cabrón, ya! ¡Mames, mames, mames! ¡Mames, espérate! ¡Un huevo a cariar! ¡Hazle como un meme, güey! O sea, fue el de pausa y voltea el teléfono. No, mames, porque aquí ya tienes que girar el teléfono, güey. Güey, las monedas, ¿quién sabe qué pedo, güey? Porque yo no vi ninguna. A ver, quiero ver otra cosita, quiero ver otra cosita. ¿Aquí añadieron más icono? ¡Ah, sí! ¡Eh, güey! ¡Eh, el elefantito! Güey, el swing copter de 8000. Me gusta, güey, la neta. Yo creo que sí va a ser mi primero, eh. Sí, güey. Es que son muchas cosas, no sé qué, sí. Este es del... ¡Ah! ¿Cómo se llama este? Del... ¡Bioshock! ¡Ah! ¡Qué hermoso se ve! Se vivió el gaming. ¿O qué? Quedó... ¡Oh, sí! ¡No! ¿Eso, Mario Unchim? ¡Namás! Güey, qué bonito está el pinche nivel, en serio. ¡Qué rato! Fasino niveles, esa es la verga. Que te acostumbra a todas las nuevas mecánicas para luego la... ...las mamadas que crean en el pinche multifugador. Bueno, en el online. Están hasta aventando cohetes aquí, güey. Está el David, güey. ¡Ah, por fin salió la pinche actualización! ¡Mi chac se la abre! ¡Mire, salió la actualización! ¡Te te van a dar los puentes! ¡Pero no! ¡Aquí no le hacen chismitas, güey! ¡Ya! Ya quiero ver los niveles del de todo, güey. Porque ahí son este... ...es el modo plataforma. Sí, güey. No me gustan los intentos, toma esto Ah, ya estoy por pasármelo Porque la otra parte de la... Del cubo, no... No está tan ok Ok, ok, ok Pero joder, esto realmente para la vista es algo muy hermoso Si wey, epiléptico Ahora sí Vale, por favor, ya Ahí estamos What the fuck, no me acuerdo de aquí Ok, está épico, pero muy marido Ahora por el otro lado Hermoso, hermoso, hermoso Si, 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 si Bien Vamos, ya queda Nice Oh, está bien chido la araña, no mames Muchas cosas, Alita, son muchas cosas Ok, ok Así más que no corre Ahora sí, vamos a ver qué queda con el de todo Si te está gustando el video, considera en suscribirte Activar la campanita, darle like, comentar y compartir Decirles a tu video, y me gusta, por favor, insisto, por favor ¡Espérame, güey! Porque si no, Pepsi Man se va a enojar Y va a enviar a Walter a hacerte cambiar de opinión Así que suscríbete para ganarte una Pepsi Regresamos Tendrón, si mueres en esa parte Quiero todas las monedas, quiero todas las moneditas ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Qué tato! ¡X de la! ¡Güey, está bien chido, no mames! Vi que me encantan las planches, niveles de plataforma A que son quien sabe, pero las quiero ¡Vamos, saltamos! Ok, ahí está ya ¿Vale? ¿Ahora sí o ahora sí? Vale, vale, vale Vale, 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 vale Ok Checkpoint Ok ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! Vale, vale, eh, eh, ok ¡Eh, eh! ¡Ah, hay un azul, hay un azul, hay un azul! ¡Quiero el azul! ¡Huevo, huevo, huevo! Ah, esta es la parte del trailer ¿Qué es lo que dice? Ok Yo te veo ¡Eh! ¿Qué es lo que dice? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué skin porongas, sos? No te ríes, mi pinche perro No, nadie Ah, esta bien chido el icono, no mames Ok Me queda igual, no lo entendí Tampoco wey Yo no escuché a fué 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 Ahí está ya Ahí está, nice David wey, ahí encerrado arriba Ahí está Cállate David Qué sencillísimo Uy aguanta, aguanta, aguanta Qué pasó, qué pasó Hay cosa secreta, hay cosa secreta Ah, cierto Ah, pues acá, no Gracias Mario Bros Dale wey Por lo menos por haber dado David Si, buen ojo Un huevo Un huevo pinche Hace el jefe Qué juego, me ha traído un chingo De verdad Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok ¿Qué? Deberías estar aquí Qué bonito Qué buena carta Qué buena carta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Killera cómo sacó? Ah ok Tocó correr aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok Ok ¿Qué? ¿Qué? No suena mal. Ah. Checkpoint. Uy, 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 uy. ¿Y tú fuera de Super Mario? Uy, 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 uy. No, no, no. Oh, mancha. ¿Qué? Ok. Oh. Eh. Se me decodaba la pinche flor del Super Mario. Hey, yo, back to fuck up. Back to fuck up with your plumber. Qué bueno ese. Ah, suelo. Ah, listo. Ok. A ver. Esto es referencia a Pac-Man. Ahí está. Vamos. Vale, vale. Si. What the fuck. What the fuck. ¿Es un jefe? ¿Es enserio? Ah vale, las verdes, la senda ¿Qué es el cabrón? Me recuerda a esta milicia Y si güey No, 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 no No, 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 no No sabía que hacía ahí Ok Uy, estamos cerca Ahí está Vamos No, 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 no No, 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 no